Vamos a compartir un video emocionante de la despedida de un maestro. A veces pasa esto, ¿no? Cuando uno siembra cosas lindas en un colegio. Cosecha esto, ¿eh? Una despedida muy emotiva. El maestro marciano, le dicen así, no se llama. No, se llama Víctor Maciánica. Mirá. Víctor Maciánica. Mirando. Dice que piensa viajar, visitar su nieto en Buenos Aires. Y así lo recibieron, ¿eh? Muy tempranito, para sorprendernos. Los chicos ya estaban todos. Aplauso cerrado. A todos los tamaños de chicos, ¿eh? Todos, todos, sí. Seguramente pasó. Claro. Lo querían mucho. Esto pasa también con los docentes que... Pasan muchos años trabajando en un colegio, ¿viste? Todos lo tuvieron en algún momento. Todos se lo cruzaron. Le decían maestro marciano. Lo dicen. Porque... Es que es su apellido, ¿no? Porque es maciánica. Es que hubiera sido parte de la cargada de decirle así, pero bueno, es así como lo conoce. Todos fueron muy tempranito, apenas pasadas las 7 de la mañana para recibirlo de esta mañana. Es lindo, ¿eh? Mirá el cariño que se lleva. Mirá el cariño que se lleva.